Con la participación de diversos actores relevantes y vecinos de la comuna, se desarrolló el taller de participación ciudadana para la actualización del diagnóstico comunal Pladeco Plan de Desarrollo Comunal 2023-2026 de Río Verde, jornada que fue calificada como significativa por los aportes y propuestas que se generaron en esta instancia participativa. Esta semana se reactivó nuevamente el servicio de transporte marítimo subsidiado, que posibilitará la conectividad de los habitantes de Puerto Toro, Camasaca y Bahía Douglas con Puerto Williams. La lacha a motor Nikan da inicio a sus operaciones tras seis meses en los que los viajes fueron interrumpidos debido al incumplimiento de contrato por parte de la empresa anterior. Una excelente noticia a los habitantes y visitantes de la comuna de Torres del Paine dio a conocer el Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Se trata de la obtención técnica satisfactoria para gestionar los recursos destinados a la construcción de un paseo de ingreso a Villa Cerro Castillo. Es el punto de partida para gestionar el financiamiento de esta obra, que se extenderá por el bandejón central de acceso a la comuna, generando un espacio de encuentro en condiciones de seguridad apropiadas. En el marco de la campaña Ultrasol, Ultraprotección del Instituto de Seguridad Laboral, profesionales del ISL Magallanes estarán visitando a usuarios de la Mutual Estatal durante enero y fines de febrero, para dar a conocer a sus trabajadores cuáles son las medidas preventivas para quienes laboran expuestos a la radiación ultravioleta. La iniciativa también busca revelar la importancia de la hidratación durante la jornada laboral en época estival, sobre todo en este último mes, en que la temperatura de la región se ha mantenido sobre los 20 grados Celsius, junto con reforzar las medidas preventivas de COVID-19. Organizado por la Municipalidad de Punta Arenas, en la jornada de hoy se realizó un bingo enfocado especialmente para los adultos mayores. En la instancia participaron más de 200 personas, incluido el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien declaró se crearán más instancias para la tercera edad en el mes de febrero.